¿Qué? Ya, mueve las manitos Si aquí todos tenemos que trabajar Ya, esa es la cama Espera un poquito más para acá Ya Bebe Esa es tu parte Esa es tu parte Y celeste Y celeste Sí No sé qué es el teléfono Ya, esa es tu parte Ya, esa es tu parte Ya Ya, voy Esta es bien Ya, esa muy bien Y ahora una Y ahora esta Bebe No, este, ¿qué color es? Burdeo Burdeo Sí, casi estamos al revés Espacio, espacio Ya, despacio, despacio Por eso No tan rápido A ver si te voy a meter Aquí Ahí ¿Mejor a la para allá? Para allá Allá ¿No ocurrieron un poquito para allá? Yo te ayudo Ya Así quedó muy alta A ver si corres la más Ahí no Ahí Ahí Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Está en el límite Ahora No hayas malas Más río Tíquico No hay malas Pásame Tía No hay malas Ah malas Pásame Tía Toma Gracias Sí Es muy vieja ¡Gracias!